¡Saca la cuenta! Una copita, dos copitas, tres chocolinas más Cinco copitas, diez chocolinas, cincuenta copitas más Cien chocolinas, quinientas copitas, mi chocolina más El sabor de bar, leite a todo lo gusta más ¿Te das la cuenta? Die mil copitas, diez mil chocolinas, cincuenta copitas más El sabor de bar, leite a todo lo gusta más ¿Y sacaste la cuenta? ¿Y sacaste la cuenta?